¿Ya me cortaste? Sí. ¿Puedo agarrar la cámara, eh? ¡Ay, esto me corta un montón! ¿Puedo ver que estoy caldísimo, Mar? ¡Dale! ¡Para, esto está sin casi una vaca! ¡Dale! ¡Acercate, si no, no llega! ¡Acercate un paso más adelante! ¡Acercate un poco más, Marcos, que está con el coso muy tirante! ¡Acercate un poco más, Marcos, que está con el coso! ¡Más cerca, Marcos, no será! No, no, no.